El carbonero busca hacerse fuerte en el campeón del siglo y no quiere alejarse de la punta. Los de la curva no consiguen una victoria desde la primera fecha. Una contienda donde los dos equipos se juegan mucho más que tres unidades. Torneo Clausura, Peñarol Danubio, sábado 19 horas en vivo, por BTV.